La noticia deportiva En materia digital le cuento que es virar el video de una obra de marcación en la vía Que comunica a Magangue con ovejas sucre Las imágenes son de no creer Parece que esta obra la hubiera hecho alguien con pulso de maraquero Realmente es impresionante la manera en que un conductor se marearía transitando por el lugar Las imágenes claro está las pueden encontrar nuestros oyentes en blueradio.com Seguimos conectados con ustedes en Mañanas Blue Oscar Montes, Ana Cristina Restrepo, Hugo Mario Palomar, Diana Mejía, Sebastián Nora, Mariana Palau, Gonzalo Lázari, Valeria Santos y Camila Zuluaga con el tema del mediodía Y a las 12 del día 16 minutos aquí seguimos conectados con ustedes en Mañanas Blue Le damos la bienvenida a todas aquellas ciudades que se conectan nuevamente a Blue Radio en el sistema nacional que tenemos para conectarnos con ustedes A quienes están a través de Facebook Live en nuestra cuenta de Blue Radio Colombia Y por supuesto a nuestros televidentes de todas las noches en Noticias Caracol Ahora, el primer canal digital de noticias en Colombia Falta menos de un mes para las elecciones legislativas y también para las consultas interpartidistas El próximo 13 de marzo elegimos los colombianos quienes integrarán el nuevo Congreso de la República Una de las entidades más desprestigiadas en nuestro país Siempre que se hacen encuestas el Congreso sale muy desprestigiado en Colombia Aunque es cierto que ese es un fenómeno que no solo se vive en nuestro país sino en otras partes del mundo Pero ya escogió usted su candidato, ya sabe por quién va a votar Es muy importante que uno estudie los programas de cada una de las personas que va a llegar al legislativo Porque acuérdense ustedes que allá es donde se definen la mayoría de las cosas que suceden en Colombia Le pregunto Oscar, usted ya decidió su candidato a Cámara de Representantes y a Senado No le digo que me lo cuente, pero quiero saber si ya tomó la decisión Camila, Senado sí, Cámara no, todavía no me he decidido por Cámara, pero Senado sí Cámara, usted va a pedir Cámara por el Atlántico cuando vayamos a las urnas Usted pide que le entreguen Senado y pide Cámara por el Atlántico No va a pedir circunscripciones especiales, ni indígenas, ni negritudes, ni curules de paz Usted le entregan los dos tarjetones, Cámara y Senado Así es, Cámara por el Atlántico Valeria, usted ya decidió por quién va a votar Sí, yo ya, yo ya tengo decidido Cámara y Senado, Camila Me toca ir a Bogotá, voy a estar en Bogotá porque tengo la cédula inscrita ya Entonces viajaré y votaré Y también pedir la consulta de las, pues el tarjetón de las consultas, también pienso hacerlo Es importante, las consultas porque el tarjetón no se lo ofrecen a usted Usted lo tiene que pedir si va a votar por alguna de las tres consultas Mariana, usted ya decidió por quién va a votar a Cámara y Senado No señora, no he decidido, todavía lo estoy estudiando Y le pregunto a usted, Hugo Mario, ¿ya tomó la decisión de por quién va a votar? Ya tengo candidato, sí señora, para el 13 de marzo, Cámara por el Valle, Senado y también tarjetón de una de las consultas Ahora le pregunto, ¿se acuerda por quién votó hace cuatro años a Cámara y Senado? Sí, claro, pero por supuesto Ah bueno, porque la mayoría de la gente no se acuerda por quién votó ¿Usted Valeria, se acuerda por quién votó hace cuatro años? Sí, sí me acuerdo Oscar, ¿usted se acuerda? Sí me acuerdo y no me arrepiento, estoy contenta con mi voto Sí Camila, y le hice mucho seguimiento durante todo este periodo ¿Exactamente qué estaban haciendo? Y me acuerdo perfectamente por quién voté para Cámara y Senado Bueno, pues hoy precisamente queremos hablar con gente nueva que está aspirando al Congreso de la República Porque siempre nos quejamos nosotros los ciudadanos que llegan los mismos con las mismas al Congreso Decimos que no hacen nada, que se ganan una cantidad de plata Pero nosotros los ciudadanos, ¿qué estamos haciendo para hacerle vigilancia precisamente a la labor que hacen los congresistas? O por lo menos para conocer los planes de aquellos que quieren aspirar y que tienen una propuesta nueva Si usted es candidato al Legislativo, pues comuníquese con nosotros Y acá lo llamamos para que nos cuente cuál es su plan No importa el lugar de Colombia en donde esté Como las consultas interpartidistas es algo pues medianamente nuevo que estamos enfrentando Se está llevando casi toda la atención de los medios de comunicación Y nos han reclamado los candidatos al Congreso que no han tenido mucho espacio en la prensa, en la radio, en la televisión Para poder contar cuáles son sus iniciativas Y por eso quiero saludar a don Henry García Él es candidato a la Cámara por el Departamento del Atlántico por la coalición Centro Esperanza Candidato García, bienvenido, gracias por acompañarnos ¿Cómo va esa campaña? Muy buenas tardes, ante todo para agradecerle a Dios a ustedes por brindarnos este espacio Y dirigirnos a toda la comunidad Bueno, decirles que Henry García Soy el cabildo gobernador de la INDIA Mocaná en Baranova Atlántico Como muchos de ustedes en todo el territorio nacional Nosotros nos ha pasado lo mismo Cansados votando con los mismos En las mismas propuestas que presentan cada cuatro años Y por eso decidimos en esta oportunidad Porque la INDIA Mocaná y el Departamento del Atlántico Primero visibilizarnos Y segundo, demostrarte que sí Estamos preparados para un cargo de esto Para seguir gestionando a nivel nacional Por el Departamento del Atlántico Que tanto requiere Que tanto desea este cambio Y hoy pues esta nueva propuesta Que ha sido muy receptiva a nivel del Departamento Tenemos la fe de que las cosas se van a materializar Para seguir trabajando por el Departamento Y tratar de mejorar la calidad de vida de cada uno de los De los atlánticos Don Henry, lo veo con el número 104 A la Cámara del Departamento del Atlántico Número 104, Coalición Centro Esperanza ¿Es la primera vez que usted se lanza al Congreso de la República? Sí, es la primera vez Nosotros, bueno, mucho antes Pues fui concejal tres veces Un periodo consecutivo En esta oportunidad Mi comunidad pues me ha dado Esas grandes responsabilidades Y por ser la primera vez Pues nos sentimos contentos Seguro de que vamos a hacer un buen trabajo Seguro de que las cosas se van a dar Y vamos a demostrarle al Departamento Que no es simplemente la élite En este caso Barranquilla Que son las personas estudiantes Sino que también nosotros Los de Barriada También tenemos ganas, deseo y voluntad De sacar adelante muchas cosas importantes El tema cultural El tema de nuestros agricultores indígenas El tema de la educación Que es el fuerte de nosotros Que hoy tenemos en el Departamento del Atlántico Más de 3.000 jóvenes Los cuales hemos logrado Pues con la Universidad del Atlántico Darle esa posibilidad a nuestros jóvenes Que pertenecen a las comunidades también Pero que también hemos trabajado En otras comunidades Que hoy pues son muy importantes Y hoy pues vamos a tener Esta receptividad para este 13 de marzo Candidato García ¿Cuáles son esas grandes necesidades Que tiene la comunidad indígena Mocaná? Porque usted va directamente A representar una comunidad indígena Muy de acá del Departamento del Atlántico ¿Cuáles son esas grandes necesidades Que tiene el pueblo Mocaná? Y por el cual usted piensa Luchar en la Cámara de Representantes Bueno, una de las cosas Nosotros pues Es el tema Hoy somos una Partialidad indígena Reducida a través del Ministerio Del Interior Pero no es menos cierto Que estamos en la lucha De buscar por el territorio Para que esto se convierta En un resguardo Y de esa manera Nosotros seguimos avanzando En muchas cosas Como el tema de la salud Como el tema Faltan muchas instituciones Prestadoras de salud En el departamento Hoy no crean que las cosas Pues aquí en el departamento Hoy son de color de rosa Aquí hace falta muchas cosas Por hacer Entonces En el tema De educación Ya es una propuesta Muy clara Nuestros jóvenes Hoy Más de Que diría 30 jóvenes Hoy Que han desertado La universidad Porque hay veces Que no hay los recursos Suficientes Para que se trasladen A la ciudad de Barranquilla Estamos proponiendo Algo importante Que la institución educativa En cada uno De los municipios Que a las 6 de la tarde Quedan desocupadas Puedan descentralizarse La universidad Del Atlántico Es una gran propuesta Que vamos a llevar Desde el Congreso Y creemos Porque Siempre la excusa De que no hay los recursos Para la infraestructura Pero esta es una propuesta Que creo que debe ser Y de esta manera Podemos garantizar La educación A nuestros No solamente a los indígenas En las personas Del común Que hoy tienen Esos deseos Esas ganas Pero no tienen Esa posibilidad Por el tema Del transporte De poderse trasladar A la ciudad de Barranquilla Pues don Henry García Candidato a la Cámara Por el Departamento Del Atlántico En la coalición Centro Esperanza Número 104 Lo escucharon ustedes Una de las opciones Que tienen ustedes Allá en el Atlántico Que votan A la Cámara Henry García Señor García Candidato Mucha suerte En la campaña Y pues que ojalá Sea lo mejor Para llegar al Congreso De la República Hombre nuevamente Agradecerles a ustedes Por darnos este espacio Y dirigirnos A nuestra comunidad Del Departamento Del Atlántico Esta es una opción Que tiene muchas ganas Que tiene muchos deseos De sacar adelante En el Departamento Esa gente que está Que quiere llegar al Congreso De la República Bienvenida Camila 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 muy buenas tardes Muchas gracias Por esta invitación Por abrirnos Este espacio Tan importante Para dirigirnos No solamente En nuestro departamento Sino a toda Colombia Muchísimas gracias Por este espacio Tan importante ¿Cómo va la campaña? Y le pregunto ¿Cómo va siendo Candidata Mujer? Porque en los últimos días Encontramos Un estudio En donde a las mujeres Les cuesta mucho más trabajo Hacer política Hacer campaña Y conseguir dinero Para las campañas Precisamente Así es Camila Nuestra campaña Es una campaña Muy honesta De mucho trabajo En territorio De trabajar de la mano Con la gente De escuchar a las personas De escuchar a cada una De las comunidades Y tienes toda la razón Cuando uno Hace este proceso Político Y más siendo mujer Se nos dificulta mucho El tema de la financiación De nuestras campañas Es difícil Conseguir los recursos Para la movilización En territorio Para poder Acompañar a todas Las comunidades Pero quiero contarte Hoy Camila Que mi campaña La estoy financiando Con mi libro Con el libro Que escribí El libro se llama El valor del voto Porque la gente honesta Tiene el poder De cambiar al mundo Con la venta De este libro Que escribí Hace aproximadamente Un año Que lancé Hace cuatro meses Con la venta De este libro Estoy financiando Mi campaña Y esos recursos Me han permitido Llegar a todo El territorio Seguir recorriendo Mi departamento Yo soy ingeniera En recursos hídricos Y gestión ambiental Soy especialista En marketing político En externado Y ese trabajo Que he hecho Durante más de diez años En el territorio Hoy me permite Llegar de nuevo A las comunidades A decirles Aquí tienen una ingeniera Una mujer preparada Capacitada Que tiene toda la disponibilidad Y todas las ganas De llegar al Congreso A trabajar Por las comunidades Más olvidadas Y por toda la gente Que necesita ser escuchada Y representada En el Congreso Candidata Por supuesto Y tienen bastante combustible En las regiones Y en todo el país Para seguir operando Aquí estamos Trabajando con ese voz a voz Llegarle directamente A la gente A la gente Que ya está harta De seguir escuchando Las propuestas De cada cuatro años De cada ocho años De las mismas personas Que se han Amañado en el poder Y que no han querido Abrirnos espacios A personas Que queremos llegar Nuevas A trabajar Por nuestros departamentos Y a trabajar Por el país Es difícil Es muy complejo Combatir con estas maquinaria Porque lógicamente Tienen todos los recursos Que nosotros no tenemos Pero mira Esto es directamente Con la gente Esto es con el voz a voz Precisamente María Fernanda No tiene vallas publicitarias Porque no tenemos El presupuesto para eso Yo la publicidad mía La hago Como pueden observar Es una valla Que yo cargo siempre conmigo En mi publicidad Yo ando en una moto No tengo No tengo vehículos De alta gama Mi camioneta Yo recorro Mi departamento Es en moto Como lo he hecho Durante muchos años Y mi publicidad La caigo Esa en mi espalda En una araña Y ahí si es De la manera Como hago publicidad Y como llego Directamente a las comunidades A través de ese voz a voz Candidata Usted ya que nos habla De maquinarias Y como se han amañado En el poder Pues yo quisiera Preguntarle Que le ha faltado A esas maquinarias En cuanto a Como han fallado En su representación Del Huila Es decir Que se han olvidado Y cuáles son Los temas que deben Tomar Digamos Más importancia En el Huila Bueno Lo primero Es que estas maquinarias Deben acabarse Porque estas maquinarias Son las que han acabado Precisamente Con el desarrollo De nuestra región Aquí se trata Es de trabajo Con la comunidad Se trata De trabajo constante De acabar Con ese prometer Y no cumplir Porque eso es Lo que aburre El ciudadano Por eso Si tú sales hoy A la calle Y si sales a trabajar En territorio La gente te dice Que ni siquiera Quiere ir a votar Y por eso Es tan importante Esa pedagogía Decirle a la gente Por favor Salga a votar Mire que su voto Si tiene un valor Muy importante Y por eso Debemos hacer Esa pedagogía Porque es que A las grandes maquinarias Simplemente se han preocupado Por beneficiarse Los bolsillos de ellos Y la comunidad Nada La gente está harta De eso La gente está harta De la corrupción Y por eso María Fernanda En el Congreso Va a hacer una lucha frontal Contra la corrupción Porque la corrupción Es donde se quedan Todos los recursos De las decisiones Y del departamento Pues candidata Ni más faltaba Claro que la gente Tiene que votar Y claro que el voto De cada uno de nosotros Los colombianos Cuenta En vez de quejarnos Tanto por el Congreso De la República Por lo que se ganan Que no hacen nada Pues tenemos nuevas voces Y nuevas caras Que quieren llegar allá A hacer un trabajo distinto ¿Ustedes en el nuevo liberalismo En el Huila ¿Tienen lista abierta O lista cerrada Candidata? No Camila En el Huila Tenemos una lista cerrada El nuevo liberalismo Tiene una lista cerrada En el departamento En el Huila María Fernanda Plaza Es la cabeza de lista Ahora vámonos Para una candidatura Al Senado De la República Se trata De la lista Estamos listas Conformada solo Por mujeres Y quiero saludar A Elizabeth Giraldo Candidata Al Senado Por esa lista Candidata Giraldo Bienvenida A usted también Gracias por acompañarnos Hoy que estamos abriendo Los micrófonos Para conocer Esas otras opciones Para que los colombianos Sepan que hay distintos Candidatos que quieren llegar Al legislativo A hacer las cosas distintas Hola Buenas tardes Personas que nos escuchan Y claro Vamos a hablar De estamos listas Que es hoy Una real alternativa Al Senado Estamos listas Para aclararle a la gente Es una lista Al Senado De solo mujeres Es una lista cerrada Compuesta por 11 mujeres del movimiento Que fuimos electas Democráticamente Es decir Por votación Entre las 1700 mujeres Que hoy Conformamos el movimiento La lista además Tiene 5 hombres Que están al final De la lista Son hombres aliados Son hombres amigos Y cercanos Que también consideran Que el feminismo Es un proyecto Hoy para el país Y nos están acompañando Pero hacen el gesto De decir Es el momento De que ustedes Vayan adelante Y nosotros Nos hacemos Atrasito Candidata Giraldo Ustedes Cuántas mujeres Primordialmente Porque usted No está diciendo Que la gran mayoría De las listas De mujeres Piensan O estiman Que lleguen Al Congreso A nosotras Y esto Y esto es Y esto es muy importante Y con esto Queremos poner a soñar A colombianos Y a colombianas Queremos Entregarle al país El primer movimiento Que construya Un partido político De mujeres Feministas Para lograrlo Necesitamos Ese umbral La diversidad En votar De distinto tipo Particularmente Próxima pregunta Para usted Candidata Elisabeth Giraldo De estamos listas Ese movimiento Que si logran Llegar al Congreso Con esas tres curules Pues van a ser historias Porque sería Ese movimiento Donde las mujeres Están decidiendo Quienes llegan Al legislativo Ustedes ya están Con alguna campaña Presidencial O no han decidido Bueno Hay varias cosas Nosotras Somos una lista Autónoma Somos una lista Autogestionada De hecho Nos financiamos Con los recursos De las personas Que trabajan A través De Baki Tenemos una Baki En este momento A través de microcréditos A través de comercialización Todo esto Para decir Que nosotras Construimos Un movimiento Autónomo Justamente Para poder Llegar con independencia Al Congreso Sabemos Y esa es la realidad Hoy Es lo que tenemos Que transformar Que las curules Llegan pues Como muy Amarradas Al Congreso Por el financiamiento Y nosotras No vamos a dañar eso En lo que hemos sido Lo que nos constituye Sin embargo Hemos expresado Nuestro respaldo A la candidatura De Francia Márquez Lamentamos mucho Que ella no haya podido Recoger Las firmas necesarias Para haberse inscrito Por soy porque somos Era lo ideal Hace esa inscripción A través del polo En el pacto histórico Sin embargo Es ella La única mujer Hoy feminista Que abandera Las luchas Que hoy Llevarían A las mayorías Sociales Al poder Y entonces Celebramos Su candidatura Votamos Además Internamente Eso es importante A través de nuestra Plataforma De gobierno abierto Hicimos una consulta Al interior De nuestro movimiento En la que una gran mayoría De mujeres Decidió que sí Que reprendábamos Nuestro respaldo A Francia Que además Lo habíamos dado Desde comienzo Del 2021 Cuando ella dijo Quiero ser presidenta Dijimos adelante Eres nuestra presidenta Al igual que Ángela María Robledo Y lo sostenemos hoy Creemos además Que ella puede hacer Un contrapeso Un equilibrio De fuerzas Y de poderes Al interior Del pacto histórico Que ella puede ser La presidenta Que ella puede ser Quien lidere A ese grupo político Y esperamos Que colombianos Y colombianas Le den su voto En la consulta Interpartidista Del 13 de marzo Así como el voto También estamos listas En ese tarjetón Al Congreso Que hoy tiene Esta fuerza Hermosa Bella Y transformadora De la política colombiana Pues otra opción Para llegar al Congreso De la República Para que usted escuche Distintas voces Si todavía no ha tomado Una decisión Empezar a conocer Los programas Y saber Que si criticamos Tanto el legislativo Lo podemos cambiar Nosotros con nuestro voto Elisabeth Giraldo Estamos listas Al Senado de la República Mil gracias Por haber estado aquí Con nosotros En Mañanas Blue Gracias a usted Y estamos listas Para llegar al poder Y transformar La política colombiana Las mujeres están listas Para llegar al poder Y por eso me voy Con otra mujer Ella del Departamento De Antioquia Pero a la Cámara Candidata por la Alianza Verde Ana Carolina Alboleda Ella había sido Candidata a la Alcaldía De Envigado Y ahora está Aspirando a la Cámara De Representantes Candidata Alboleda Bienvenida Muchísimas gracias Camila ¿Cómo están? Muchas gracias Para todos en la mesa Y para todos los oyentes Gracias por el espacio Acá escuchando voces Precisamente de candidatos Y candidatas Al Congreso de la República Que tal vez no hemos tenido La opción De visibilizar Porque las consultas Interpartidistas Tienen a los medios De comunicación Centrados Entre quienes van A esa carrera Por la presidencia De la República ¿Usted es la primera vez Que aspira A la Cámara De Representantes? Sí señora Es la primera vez Como dijiste hace un momento Fui candidata A la Alcaldía Y anteriormente Fui candidata Al Consejo De Envigado Y ahora pues De este salto Y en este salto Maravilloso Y en este salto ¿Cómo va la campaña? Y le pregunto Lo mismo que le pregunté A una colega suya Que está también aspirando Pero por el departamento Del Huila Y es que tan fácil está O difícil está haciendo Hacer campaña En estos momentos En el país En el departamento De Antioquia En donde usted está aspirando Para llegar a ser Representante a la Cámara Bueno no En realidad la campaña Ha sido una campaña Muy tranquila Estoy haciendo campaña En el área metropolitana Y me estoy dirigiendo A las subregiones Sobre todo Donde tengo personas Que me esperan Para tener como La forma de llegarle A la gente directamente Ha sido Ha sido una campaña Muy bonita Igual que fue La campaña de la alcaldía Una campaña llena De la gente Me recibe con mucho cariño Muy receptivos La gente tiene Ganas de un cambio La gente realmente Quiere un cambio Y pues creo que Eso es lo que le estamos Ofreciendo Y el cambio Y el cambio es que El cambio es que La gente cuando dicen Quieren un cambio En el Congreso de la República Sabemos que es una De las instituciones Más desprestigiadas Pero lo que quiere la gente Lo que ustedes han podido palpar Es que ese cambio Significa que específicamente Ese cambio significa Cero politiquerías Cero mentiras Ese cambio significa Cambios estructurales No en el Congreso Como tal O sea Cambiar el Congreso Eso en este momento Lo que se ha propuesto Tantas veces No es relevante En este momento En este momento Lo que necesitamos Son cambios Y que lo que se legisla Y lo que hay existente Actualmente En Colombia Como leyes Sean aplicables Sean aplicables Y aplicadas Y que tengamos Para la gente Bienestar Estamos La gente está cansada De lo mismo Y de los mismos Entonces Quieren un cambio Quieren una renovación En el Congreso La gente está buscando Realmente eso Renovación en el Congreso Y creo que Y creo que ahí Tanto Como La persona Que acaba de pasar Estamos listas Pues la candidata Estamos listas Como yo Creo que le estamos Dando una oportunidad Una alternativa A la gente Para un voto distinto Informado Y de gente Que está Digamos que Limpia De toda De todo ese Lastre Que trae Esa Esa corporación Tan desprestigiada Como tú Pues candidata Ana Carolina Arboleda De la Alianza Verde Candidata por la Cámara De Representantes En Antioquia Mil gracias Mucha suerte Y ojalá Ustedes los candidatos Que están Por primera vez Aspirando al Congreso De la República Puedan lograr Ese cambio Que usted nos dice Pues quiere tanto La gente Cuando ustedes Hablan con ellos En las regiones Feliz día Gracias Reiviniquemos este ejercicio Que es importante Claro que sí La política Muy importante Muy importante Para el futuro del país 301-764-4108 Si usted es candidato Alrededor del país A la Cámara de Representantes O al Senado Y siente que no ha tenido Tanta visibilidad Pues por favor Comuníquese con nosotros Y lo llamamos Para que nos cuente De qué se trata Su candidatura Y cómo está Este proceso El que usted decidió Sumergirse De hecho Tenemos en la línea A esta hora Santiago Murillo Arrubla Él es candidato También a la Cámara De Representantes Por el Departamento De Antioquia Pero en esta oportunidad Por el Partido Liberal Candidato Murillo Bienvenido Gracias por acompañarnos Un cordial saludo A toda la mesa De Blue Radio Encantado Encantado De hablar a los colombianos A los antioquinos En especial Sobre esta aspiración Esta clara aspiración Que tenemos hoy De llegar Al Congreso De la República A determinar A determinar Esa agenda Legislativa Hacia esta transición Que yo creo Que incluso Se ha despertado Una nueva Conciencia liberal En el país Y tiene que haber Indiscutiblemente Una nueva interfaz Para Colombia Que esté entre Lo cultural Lo económico Lo tecnológico Y la sostenibilidad Entonces vamos Con ese L-102 A la Cámara Antioquia Candidato Usted llegaría A la Cámara Pues por un partido Que está bastante Desprestigiado Pero que fue muy importante En la historia colombiana Y que alcanzó Unos hitos Pues que hoy en día Tendríamos Mucho que agradecerle ¿Cómo piensa usted Representar Esos valores Del Partido Liberal Otra vez Y ayudar A que pueda renacer De las cenizas Un poco Es una excelente pregunta Porque ese es Digamos De los más recurrentes Objeciones Que tiene la ciudadanía Cuando recorremos Antioquia Y es que Siempre hemos visto El comportamiento De ciertos directivos Internos Dentro de los partidos O dentro de las huestes O dentro de las matices Que pueden Dar un imaginario Una generalización De lo que es todo El colectivo liberal O de otros partidos ¿Por qué hago esta reflexión? Porque yo creo Que también hay que hacer Una gran diferencia Entre lo que es la política Y la politiquería Y hay que aclarar Que lastimosamente Casi todos los partidos Son los mismos Tienen misiones Y visiones muy bonitas Muy hermosas Pero que se quedan Escritas precisamente En unos pliegos De necesidades institucionales Más no en las acciones Y no en las acciones De los dirigentes Entonces yo creo Que hoy La gran problemática De los partidos En sí O lo que han denominado La crisis de partidos La veo más ligada Es como la crisis De representación De quienes lideran Esos partidos Porque pues Los partidos No son personas No toman las decisiones Son los que lideran Estas Digamos Partidos políticos Y sectores políticos Son los que lideran Esas familias electorales Que están Las que terminan Determinando las acciones Del partido Por eso yo creo Que la llamada es Se nos fue el candidato Vamos a ver Si retomamos La llamada Oscar Pero que importante Este ejercicio Escuchar mucha gente Que tiene la intención De llegar al Congreso De la República Y repetimos Queremos hacer este ejercicio Para escuchar Esas nuevas voces Hugo Mario Porque nos quejamos Todo el tiempo Del Congreso O sea Es que es la institución Más desprestigiada Del país Sin duda Camila Pero además Esto deja Camila en evidencia Que pues Hay mucha gente Preparada Con capacidad De llegar A una corporación Como el Senado Como la Cámara De Representantes Por cualquier departamento Pero obviamente Competir con Aquellos candidatos Que manejan Grandes sumas de dinero Para financiar Sus campañas Pues va a ser Realmente complicado Y eso es de cada Cuatro años Camila Campañas que invierten Ocho mil Nueve mil Más de diez mil Millones de pesos Contra campañas Realmente muy Muy precarias Que no tienen recursos Pero que si tienen Gente muy valiosa Hugo Mario Y sabe que pasa También que siempre Pensamos en la presidencia Y estamos eligiendo Presidente Pero también congreso Un presidente Sin un buen congreso De la república No hace nada Se requiere Un muy buen congreso Y qué bueno Que estemos escuchando A estos aspirantes Al congreso Que no tienen mucha prensa Pero que tienen muchas ideas De tal manera Que yo insisto en esto Camila y Hugo Mario Mire Un buen congreso Hace un buen gobierno Un mal congreso No hace nada De verdad Un gobierno Con un mal congreso No hace nada Pero además No solo eso Sino que les decimos Constantemente A los congresistas Que tienen que dejar De estar doblegados Al presidente de turno Y al gobierno de turno Que los compra Constantemente Con la mermelada Y esa dinámica Solo se rompe Cuando terminamos Eligiendo A personas Que no están ligadas A la maquinaria política Oscar Precisamente Es la forma En que cambiamos Nosotros los ciudadanos Ese sistema Pues que hemos vivido Desde la colonia Es que la famosa Gobernabilidad Camila Ha hecho de verdad Mucho daño O sea Eso de repartir puestos Para que a cambio De los puestos Se va a tener Un respaldo político Hace mucho daño Y lo estamos viendo En estos momentos Cuando se requiere De verdad Un buen congreso Nos está haciendo falta Un muy buen congreso Para que haga No solamente leyes Pero también Para que haga control político Que es una función Muy importante En el congreso Camila No solamente Tramitar las leyes Sino ejercer control político Al gobierno de turno Porque si el gobierno de turno No se siente controlado Políticamente Pues vienen los desafueros Y las violaciones Y demás De todo tipo de libertades De tal manera Que yo sí creo Camila Que este ejercicio Es muy importante Para que estas personas Que están aspirando Al congreso Puedan expresar Y exponer Sus ideas Pues tenemos en la línea A Fabián Camilo Garzón Candidato a la Cámara De Representantes Por el Partido Conservador Ya saben Que si usted está en campaña Pues llámenos Escríbanos al 301-764-4108 Que queremos pues Oír esas nuevas Voces Aquellos que están Aspirando por primera vez Al Congreso De la República Y que pues Venden el discurso De que quieren cambiar Ese legislativo Candidato Fabián Camilo Garzón Bienvenido a Mañanas Blue Camila ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muchas gracias Por la oportunidad ¿Qué número es usted En el tarjetón De candidatos A la Cámara De Representantes Por Bogotá En el Partido Conservador Soy el número 108 De la lista Por el Partido Conservador Y el Partido de la U Se hizo una alianza En Bogotá De una coalición Y tengo el número 108 ¿Y por qué decidió Aspirar usted Al Congreso De la República? ¿Tenía algún tipo De experiencia Habiendo sido Edil, concejal O por qué tomó La decisión De aspirar al Congreso? Bueno, tomamos la decisión Por dos cosas Camila Lo primero Soy politólogo De profesión Tengo una alianza En estudios políticos Y estoy terminando Mi maestría En Derecho del Estado Lo primero Me he preparado Para eso Para poder estar En la Cámara Para poder estar En diferentes cargos Que es donde nos den La opción De poder ayudar Y trabajar Realmente por la gente Lo segundo Fui candidato A ir en la localidad De Tezquillo Donde pudimos sacar 1100 votos Y tenemos un trabajo Ya de 10 años En las diferentes Localidades De Bogotá Sí ¿Ha notado usted Alguna resistencia En los recorridos Que hace Por los barrios De Bogotá Por las diferentes Localidades Hacia los partidos Tradicionales? Usted hace parte De un partido tradicional El partido conservador ¿Qué le dice La gente en la calle? Bueno, realmente En la calle Hay dos Formas de que lo reciban A uno Lo primero Es cierto Hay una Mala aceptación O una mala imagen Que tienen acerca De los partidos Tradicionales Pero realmente También hay muchas personas Y cuando uno mismo Como candidato Yo hago política En la calle Yo me gano Los votos De la gente En la calle Y cuando uno Como candidato Le entrega A las personas Su volante O lo que le están Entregando Para poder recordar Hay mucha gente Que realmente Quiere un cambio Quiere un cambio Se fijan mucho También Algunos en el partido Pero otros Se fijan también En la persona Y se dan cuenta De que somos Una buena opción O una opción Diferente Y nos dan La oportunidad De poder llegarles Y poder hablarles Que hay cierta renuencia Pero tampoco es generalizada Candidato Garzón Yo quiero preguntarle Una pregunta Que le he hecho A los otros Precandidatos Acá O candidatos Acá Y es ¿Cómo planea usted Llegar a un congreso Donde el partido Conservador También como el liberal Pues están muy Desprestigiados Es decir Las banderas Que representaban El partido Conservador Por tantos Y tantos años En Colombia Pues ya parecen Haberse difuminado Y uno ya no sabe Qué representa El partido Conservador Usted ¿Cómo pretende Llegar al congreso A cambiar un poco Esa imagen Y a representar Esos valores De un partido Que fue muy importante Para nuestra historia? Bueno Realmente el partido Conservador Sigue siendo muy importante Para la historia Porque es el partido Bien dice Pues igual Lo estoy teniendo Es un partido Tradicional Pero también es un partido Que carga la historia También del país Como tal Uno Dos El partido Conservador Representa Los valores De la familia Representa Los valores Creencias Que tienen los colombianos La gran mayoría De los colombianos Representa la libertad Y representa el orden ¿Cómo quiero llegar yo A los ciudadanos? ¿Cómo llego yo A la ciudadanía? De la misma manera Me gano los votos En la calle Y defiendo Lo que defiende El partido Conservador ¿Por qué hoy Estoy en el partido Conservador? Porque defiendo Lo mismo que defiende El partido Conservador ¿Sí? ¿Cómo queremos llegar Al congreso? Llegándole al ciudadano De a pie Llegándole al ciudadano De a pie Queremos renovar El congreso Algo que yo escribí Hace algunos días En mis redes sociales Que queremos renovar El congreso Pero Nos falta renovar La mentalidad Que como colombianos Tenemos Entonces Quieren renovar Y cómo van a llegar A hacer eso Porque lo que me pregunta También un oyente Que está escuchando Todas las voces nuevas Que hemos tenido Departamento del Huila Atlántico Antioquia Bogotá Dicen todos Queremos cambiar Cómo funciona el congreso Pero qué van a hacer Para cambiarlo En una institución Completamente desprestigiada Exactamente Lo que pasa Es que no se trata De cambiar el congreso El funcionamiento del congreso Se trata de que cambiemos Como tal La tradición que hay Entonces la forma De ganar los votos Es comprando los votos Con el tamal Con la lechona No, esa no es la forma Como tal Si queremos renovar el congreso Debemos empezar Desde la forma De ganar los votos Y debemos empezar En la calle Yo hago política en la calle Entonces cuando yo llego A hablarle al ciudadano Lo primero que Yo le digo Mire, mucho gusto Yo voy a cambiar El lugar Son un candidato Como era por votar 31 años Una persona nueva La primera vez que me gano Y lo primero que responde El ciudadano Muchas veces es Bueno, y a mí ¿Qué me van a dar? Entonces el problema No solo está Renovar el congreso El problema también es que Los ciudadanos de a pie Tenemos que cambiar La mentalidad ¿Sí? Tenemos que llegar De otra manera Tenemos que dejar La mentalidad Corrupta de que Un voto Es una oportunidad Para que me den algo Eso es Una de las formas De cambiar la tradición Que hay, Camilo Tiene usted razón Y me parece Mensaje importante Candidato Fabián Camilo Garzón Candidato a la Cámara De Representantes Por Bogotá Del Partido Conservador Y Partido de la U En esa alianza Que hicieron en la capital Número 108 Candidato Garzón Mucha suerte Ojalá podamos cambiar La mentalidad También de los ciudadanos Que creen que Un voto se da A cambio de algo Camila, muchas gracias Por la oportunidad Que nos das A los candidatos nuevos De dar un mensaje Diferente Y también Un último mensaje Para la ciudadanía En general Si hacemos política En la calle Recibanos No le vamos a quitar nada Lo único que queremos hacer Es dar un mensaje Diferente Mira, solo te cuento algo Haciendo política En la calle La mayoría Estamos en un centro comercial Un ejemplo Y nos corren de ahí Porque es que no se puede Hacer política Pero bueno Como quieren entonces Que cambiemos Si realmente no cambiamos La mentalidad Que tenemos como sociedad Muchas gracias Y para servirle siempre Fue bien Camilo Garzón Candidato de Cómara Por votar CU108 Claro que si Candidatos reciban A los candidatos Estamos en plena contienda Electoral Necesitamos saber Cómo vamos a renovar El Congreso de la República Y hacer campaña No es fácil Si hay algo que es cierto Es que hacer campaña Es bien difícil Ahora que también Se comunica con nosotros Está Esmira María Garrido Tapia Ella es Candidata A la Cámara de Representantes Por la Circunscripción Especial de Afrodescendientes Candidata Garrido Bienvenida Gracias por estar con nosotros Hoy aquí en Mañanas Blue Muchísimas gracias Por esta invitación Un saludo cordial A cada uno de ustedes Los que se encuentran en sala Y a todos los que nos escuchan En todo el país Muchas, muchas gracias Candidata Garrido Usted que es por circunscripción especial Entonces acá le tenemos que hablar A aquellas personas Que van a pedir El tarjetón De las comunidades afrodescendientes Cuando uno tiene ese tarjetón Que es un tarjetón Distinto Ahí cómo vota por usted Pues pidiendo el tarjetón De afrodescendientes En la posición número 18 Nos encontramos nosotros No la cara de nosotros Como tal Los candidatos Sino nuestro logo Cocoillo La fuerza de la integración social Ahí estaremos En todo Casi en el centro Del tarjetón Estamos nosotros El tarjetón Cocoillo Número 18 Ahí están ustedes Pero entonces Lo que ustedes proponen Desde esta circunscripción especial De afrodescendientes De comunidades negras De Cocoillo Es llegar al Congreso ¿A qué? Precisamente Ha sido un trabajo Bastante arduo Desde hace meses atrás La propuesta De nosotras Es una propuesta De cambio Es una propuesta De trabajo En equipo En este momento Estamos recorriendo Cada uno De los municipios Y departamentos De Colombia Haciendo ese trabajo Directamente Con la comunidad Ofreciéndole a las personas Esa posibilidad De tener una voz En el Congreso Pero no solamente Llegar Sino que al llegar Devolvernos A cada uno De esos municipios Y departamentos A concretar Esos equipos De trabajos Con los que De la mano Vamos a desarrollar Un trabajo directo Con cada uno De ellos Candidata En este momento Pues ha habido Por ejemplo En el Pacto Histórico Pues mucha polémica Alrededor de la representación En las curules afro Isabel Zuleta Digamos diciendo Que ella es afro Y que ella cuenta Como afro Y Pidad Córdoba ¿Ustedes se sienten Representados Por personajes Como Isabel Zuleta Dentro de la comunidad afro? Pues en este momento Por lo mismo Que sentimos Que no tenemos Una representación Y que aquellos Que han llegado Al Congreso No han hecho Absolutamente nada O por lo menos No han intentado Hacer el cambio Como se debiera Hemos surgido Nosotros En alianza Con las fuerzas Militares Y de policía Hemos construido Un equipo A través del cual Esperamos Poder lograr Hacer Lo que otros No han hecho Llegando allá No estamos prometiendo Pero si nos estamos Comprometiendo En que vamos a hacer La diferencia Pues es Doña Esmira Garrido Tapia Cámara de Representantes Por la circunscripción Especial de Afrodescendientes De Cocoillo Número 18 Candidata Mucha suerte Queríamos escuchar O queremos escuchar Las voces De la mayoría De candidatos Que nos permita el tiempo A usted Feliz día Muchísimas gracias Por esta invitación Por permitirme Dirigirme A cada uno De nuestros colombianos Que escuchan este medio Invitarlos a que voten Por nosotros Cocoillo es Diferente Cocoillo busca Trabajar en equipo Con la sociedad Y lo único Que queremos Es una oportunidad Para demostrar Que un cambio Si se puede lograr Muchísimas gracias Que Dios los bendiga A todos A usted Doña Esmira Ahora quiero saludar A Juvenal Arrieta Él es candidato A la Cámara De Representantes Por la circunscripción Indígena Juvenal Arrieta Bienvenido Gracias por Por acompañarnos Hoy aquí Buenos días Buenas tardes Ya Un saludo A toda la audiencia Y bueno Estamos aquí De verdad Recorriendo el país Y caminando Con la ciudadanía Para llevar Nuestras propuestas Don Juvenal A usted Y a su movimiento ¿Cómo lo encontramos En el tarjetón? Porque también Estamos haciendo Pedagogía De cuando la gente Vaya a las urnas ¿Cómo pide los tarjetones? Bueno En este momento La registraduría Ha hecho algo Que De alguna forma Va a afectar A los movimientos Alternativos Por ejemplo Separó Todos los tarjetones Entonces Ha creado Una serie De tarjetones Quienes vayan A votar Por la Cámara Nacional Indígena Deben pedir El tarjetón De Cámara Nacional Indígena Nosotros vamos Por el movimiento Maíz Con el número 204 Ustedes Don Juvenal Con el movimiento Maíz Esta circunscripción Especial Para la gente Que quiera votar Por la circunscripción Indígena Debe pedir Ese tarjetón ¿Por qué votar Por ustedes Y no por otros Contendores Que tienen ustedes También en la circunscripción Indígena? ¿Por qué votar Por usted Don Juvenal Número 204 Del partido Maíz? Bueno Cualquier ciudadano En cualquier rincón Del país Puede votar Por esta jurisdicción Electoral ¿Por qué votar Por Juvenal? Primero Un principio Estoy convencido De que hay que cambiar El Congreso De la República El 70% De los males Del pueblo Colombiano No tienen origen En el Congreso De la República Y allí Debe llegar Ciudadanos Y ciudadanas Que no solo Tengan la capacidad Y el respaldo Popular Sino que tengan La visión clara De país Nosotros nos hemos Preparado No solo Desde la lucha Social Social Etnica Sino también Desde la academia Y los temas Digerenciales En las comunidades Etnicos Y sociales En el país Y hemos estudiado Bien el país Y hemos estudiado Los temas Estructurales Que requieren Transformarse En el país Por la cual Debe ser Debe hacerse A través De El Congreso De la República Ni siquiera Es por el tema De gobierno El 70% De los temas Estructurales Del país Pasan por el Congreso De la República Y nosotros Vamos planteando Tres temas En concreto Uno Está ligado Al desarrollo Rural Integral Que parte Por tres temas Uno Aumentar Los aranceles De Reconstruir Las instituciones Agrarias Y Industrialización Del campo Colombiano Para garantizar La soberanía Del país Segundo El internet Debe ser Educación El internet Debe ser Gratuito En este país Debe ser Un derecho Fundamental Para acceder A la educación Técnica Tecnológica Y superior Como ocurre En los países Desarrollados Les voy a dar Este dato A los colombianos Y colombianas En las investigaciones Que ha hecho Mi equipo De campaña Adquirir un satélite Que le permita Grantizar Internet gratuito A todos los colombianos A los 50 millones De colombianos En cualquier esfera Del país Vale 200 millones De dólares Que el congreso Puede autorizar En un crédito Multilateral Al gobierno Colombiano Para garantizar El acceso Al internet A todos los colombianos Si se tienen Internet En los hogares De manera gratuita Avanzaremos Hacia el desarrollo A la construcción Del intelecto De los jóvenes Y de los colombianos Porque la educación Puede llegar Hasta los hogares Pues ahí está Pues ahí está Don Juvenal Don Juvenal Garrido A quien queríamos También escuchar Juvenal Candidato a la cámara De representantes Por la circunscripción Indígena Partido Maíz Número 204 Pues el tiempo Es cortito No tenemos Muchos minutos Para poder Escucharlos a todos Pero queríamos Abrir los micrófonos Para quienes Se comunicaran Con nosotros Y nos llamaran Y quisieran Exponer Sus mensajes Como candidatos Al Congreso De la República Si hay por quien votar El voto De cada uno De ustedes Es importante E intentaremos Hacer este ejercicio Más seguido Para que puedan Conocer ustedes Las personas Que quieren llegar Al legislativo Aquí Llegamos al final De Mañanas Blue Ustedes continúen Con toda la programación De Blue Radio Y nos volvemos A encontrar mañana